La derivada de la división es Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo partido el de abajo al cuadrado Voy a hacer una derivada tosula Derivada de x quinta partido x cubo Tú dirás, tú estás tonto ¿Por qué no hace x cuadrado y lo deriva? Pues esto x cuadrado lo deriva y me tiene que dar 2x Pues no, lo voy a hacer con la regla S a ver si funciona ¿Vale? Esto sería la derivada del numerador que sería 5x cuarta por el denominado sin derivar x cubo menos El numerado sin derivar x quinta por la derivada del denominador 3x cuadrado partido el denominador al cuadrado x cubo al cuadrado Esto es 5x cuarta por x cubo es 5x7 menos 3x7 partido x elevado a 6 Esto es 2 por x elevado a 7 partido x elevado a 6 x elevado a 7 partido x elevado a 6 es x ¡Wow! ¡Da lo mismo! Funciona la fórmula esa No me la he inventado yo Otra Gracias ¿Puedo hacer otra gracias? Pues A mala idea Seno de x cuadrado partido elevado a No sé ¿Qué te pongo? Para fastidiarte Elevado al logaritmo neperiano de x Esto tiene muy mala leche ¿Cómo sería la derivada esta? Pues esto sería Derivada del seno Coseno de x cuadrado Por la derivada de x cuadrado 2x Derivada del numerado Y ahora el denominador sin derivar Menos El numerado sin derivar Seno de x cuadrado Por La derivada del denominador Que sería Elevado al logaritmo neperiano de x Por 1 partido x Que es la derivada del logaritmo neperiano de x Estoy usando la regla cadena Partido Elevado al logaritmo neperiano de x Todo al cuadrado Y aquí Si hay algo que se puede simplificar Y te lo voy a enseñar Pues te lo pones Aquí yo puedo sacar factor común Elevado al logaritmo neperiano de x Me quedaría aquí Coseno de x cuadrado Por 2x Menos Seno de x cuadrado Por 1 partido x Y como esto va a estar cuadrado Se me va uno de aquí Con uno de aquí Y me queda Coseno de x cuadrado Por 2x Menos seno de x cuadrado Por 1 partido x Hala A derivar